¡Con este sabor! ¡Comenzamos la cocina! Oye, qué bienvenida te estamos dando, Mauricio Eigleton, bienvenido. Aplausos para Mauricio, por favor. Estoy muy contento, muy contenta. ¡Aplausos, aplausos! Y también todas las chicas que nunca pelan la cocina, pero está ahorita lleno de todas las chicas aquí en el pasillo. Muy bien, vamos a preparar un ceviche. Vamos a hacer un ceviche muy fresco, mucha vitamina C y con este calorcito se antoja más, ¿no? ¡Qué rico! El ingrediente está apareciendo en pantalla. Claro que sí. Le decimos dos mangos, dos limones amarillos. Perfecto. Tres limones verdes, una tortilla un diente de ajo, tres filetas de pescado, media taza de hojas de albahaca fresca. Y un poquito de cilantro y cebolla morada. Eso va a ser un poquito al gusto. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo comenzamos? También lleva aceite de olivo, un vinagre blanco, aguacate, chile habanero o chile serrano, lo que prefieran, y un pepino. Comenzamos. Vamos a darle, ¿no? ¿Cómo arrancamos? Muy bien, mira. Lo primero que vamos a hacer en esta receta es muy, muy rica porque es muy fresca y un poquito con un toque tropical del mango. Súper. Entonces, todos los ingredientes van a la licuadora. Ah, todos, todos. Estos que tenemos aquí, tenemos jugo de limón, si quieres que los voy pasando. Pásamelo, sí, jugo de limón. Jugo de naranja. De naranja, perfecto. Albacaca fresca. Me encanta el sabor de la albahaca porque le da como mucho aroma, mucho perfume, ¿no? Sí, qué rico. La mitad de la albahaca nada más. La mitad del cilantro. Perfecto. Vamos poniéndolo aquí. Y además, súper aromático. Es muy aromático, muy rico, muy fresco y con este calor, dime si no se antoja. Te lo juro que sí, de verdad, se antoja muchísimo. Mauricio, ¿a poco tú eres de los hombres que tiene ya para cuando llega la mujer a la casa, tiene ya la cena preparada? Ya, me encanta tener acá romántico. Y con este calorcito, ¿por qué no un cevichito que dicen que es afrodisíaco, ¿no? Ay, muy bien. Pues adelante, a ver, ¿qué más le ponemos aquí? Muy bien. Vamos a ponerle cebolla tatemada. Perfecto. Ajo tatemado. Ah, qué rico. Un chile habanero, hay que tener mucho cuidado con el chile habanero, entonces nada más uno. Muy bien. Y un poquito más de cebolla tatemada. ¿Todo lo licuamos? Todo lo licuamos con aceite de oliva. Muy bien. Y un poquito de sal. Y un poquito de sal. Perfecto. Sal. Y pimienta. Y pimienta. Esto lo licuamos aquí, muy bien, adelante. Perfecto. A ver, ahí está. Muy bien. ¿Tiene que quedar bien licuado? Así, medio a la mitad, porque en este momento voy a agregar tortilla tatemada, esto le va a dar un aroma ahumado al ceviche. Y como más consistencia también. Y más consistencia. Ah, perfecto. Entonces lo ponemos. Eso. Yo mientras voy cortando el pescado, a mí me gusta utilizar pescado fresco, pescado este, que no tenga muchos gorditos, que no tenga, porque el pescado también tiene... ¿Qué tipo de pescado recomiendas? A mí no me gusta utilizar tilapia, lo que me gusta utilizar más como un esmedregal, un robalo, algo así, ¿vale? Ah, perfecto. Entonces vamos a poner, pon la marinada que hiciste. Aquí está la marinada, ya listo. El pescado, ahí está. Y vamos a merendarlo, vamos a agregarlo. Vamos agregándolo, a ver. Ahí está. Además el color, qué rico, ¿eh? O sea, no, sí se antoja, huele delicioso. Muy fresco, muy fresco, ¿no? Esto vamos a meterlo al refrigerador alrededor de media hora, nosotros ya lo tenemos aquí bien marinado, vamos a ponerlo de este lado. Media hora en el refri para que salga fresco. Para que salga fresco, que esté frío y que sobre todo vaya, que nos quite este calorcito, ¿no? O sea, ¿ya quedó listo? Este ya está. Este ya está marinado, así de sencillo, pero ahora vamos a acompañarlo con lo que sería la guarnición. Ah, perfecto. Y vamos a montarlo de una manera que se vea un poquito más seductora, porque siempre hay que consentir a la mamá, a la novia, claro, ¿no? Que se vea guapo el platillo, sí, a ver, ¿qué le ponemos? Entonces, ahí te va. Vamos a poner, me vas a ayudar a montar, un poquito del ceviche en este plato, que se vea muy bonito. Claro. Porque recuerden que de la amistad nace el amor, ¿no? Ah, por supuesto. Entonces, ¿qué tal huele? Huele delicioso, ¿no? A ver, ¿así o más? Un poquito más. Un poquito más. Tú échale con ganas. Vamos a compartirlo, ¿no? Sí, hay que compartirlo con todos los que nos están viendo en casa también. Vamos a echarle con ganas, porque esto es un plato para compartir. ¿Y cómo lo decoro? Porque siento que en cualquier momento va a llegar un colado que siempre llega a la cocina, ¿eh? Mira, aquí nada más pepino para acabar. Un pepino en cubitos, en cuadritos. Y mango. Un poquito de mango. Vamos a darle ese toquecito tropical. Y al final, estos broches de sielo. ¡Ah! ¡Todo para de acá! Ya sabía. Justo a tiempo, Che. ¡El capitán a México! ¡Wui, uy! ¿Cómo estás, señor? ¿Qué tal, compadre? ¿Cómo estás? Es un gran chefe mexicano. Se parecen en los ojos. Siento que son primos o algo, ¿no? ¿No son valientes? No, no, no. Él es mexicano, yo soy francés, que no nos confundamos de nacionalidad. Bueno, está bien. Vamos a ver, señores, Chef, vamos a ver si sabe una palabra nueva, Mauricio, en esto que se llama pinchenario. ¡Woo! Vamos a ver, Chef, si sabe qué significa la palabra chamoy. 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 Chamoy es un procesado de varios chiles que en realidad tiene más de un chile, pero tiene combinación. Sí, muy bien. Y ese polvito. ¡No, Mauricio! ¡Y usted no lo esté! ¡Usted está todo bien! Pues es que... Con pernizo. A ver, a ver. Con pernizo, mira, Mauricio. ¡Ay, sí! Toco mal, toco mal, Mauricio. A ver, ¿qué chamoy, Chef? Sí, ah, mire, le voy a decir lo que significa chamoy. Venga. Es el vato que carece de experiencia, que está muy chavo, es, uy, muy chamoy. Aquí tenemos al chamoy. ¡Al chamoy! ¡Al chamoy! ¡Déjame! ¡Déjame! Está hablando con uno de los mejores chefs del mundo. A ver, vamos a ver cómo podemos probar cómo... Claro que sí, aquí está. A ver, déselo usted en la boca a la conductora, por favor. Mira, no, 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 no. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ¿por qué? Bueno, ¿qué? Ojo, que mire, que la están viendo en toda la edición. Oye, mira, mira, mira. Pero además, el ceviche quedó del color de los ojos del chef. Cintia, le recuerdo. ¿De cuál de los dos? No, yo nada más dije del color, no dije nada más. A ver, ciega de los ojitos. ¿De verdad? Vájate, le van a probar. Cierra los ojos. Pero va cerquita. A ver la boquita. ¿Puede? A ver. ¿Está bueno o no está bueno? Buenísimo. Fíjame, el ceviche. ¡Ah, también! ¡También! ¡Está muy bueno! ¡Carnitos! ¡Carnitos!